Gracias a Dios Que me dio mis ojos Que me dio mi boca Que me dio toda mi piel Tengo dos piernas Para recurrir el mundo Por los mares más profundos Para llegar hasta ti El motivo es doble Tenemos los dos objetivos Uno es realizar una misión En la colonia francesa En San Javier Y el otro es Un objetivo solidario Que es ayudar a la escuela Inés Álvarez Y al salón de Caritas Donde los alumnos de esa escuela Almuerzan sábados y domingos Y bueno, nos fuimos preparando Hace un año y medio Que estamos haciendo este trabajo Y bueno, tenemos varias actividades que hacer Esperamos concretarlas Y Dios quiere nos acompañe el tiempo ¿Cuáles son los alumnos que viajan? Son alumnos de cuarto año Algunos alumnos de quinto año Y también un alumno de tercer año Que hace ya aproximadamente un año Un año y medio Que venimos haciendo todo este proyecto Que bueno, ya la gente sabía Porque también hemos hecho Lo que se llama la recolección de cartones diarios Para juntar fondos Y comprar así alimentos Y útiles que hacía falta Y bueno, y también con toda la colaboración Que nos dio la gente Que ahora mismo estamos cargando Para poder alcanzarle a la gente Que tiene muchas necesidades En aquella zona Lo hacemos año por medio Debido a que, bueno El costo de traslado es elevado Y bueno, después Es un proceso que lleva bastante tiempo Ahora está todo armado Y se ve fácil Pero ir viendo la ropa Lavándola La zapatilla Condicionándola En este caso Le vamos a instalar Una salita de computación Entonces, por eso llevamos Las ménsulas Los tablones Todo el material Para, bueno Instalársela completa Llevamos hamacas Sube y baja Calecitas Porque bueno Los chicos de jardín Y primer grado No tenían jueguito O sea que Bueno Todo eso Lleva bastante tiempo Y por cierto Ustedes siempre Tenemos una respuesta Más que favorable Con toda la comunidad De Carlos Pellegrini Que nos acompaña En este proyecto Con papás Abuelos Tíos Todos colaboran Para que podamos Lograr el objetivo De profesores ¿Quiénes son los que viajan? Sí, bueno Está Rosa Como director Ariel El padre Leonardo Que él va a ir Con el auto Porque él estaba en Santa Fe Y yo Somos cuatro Estarían llegando Aproximadamente A qué hora ya Y según estimamos Le vamos a poner Seis horas Con el colectivo Más Porque está muy cargado Así que Todavía no salimos ¿Cuánto tiempo Estarían allí En Santa Fe? Y estaríamos O sea Lo que resta Del día de hoy Miércoles Jueves Y posiblemente Si no terminamos Nos quedamos Parte del viernes ¿Al fin de semana Estarían llegando? Sí, sí El viernes seguro Muchas gracias A todos Realmente Por acompañarnos Es un proyecto Muy enriquecedor Para nosotros Porque Más de lo que llevamos Es lo que nos traemos Realmente Es muy valioso Y están muy ansiosos Nos están esperando Y bueno La lluvia Los puso más ansiosos aún Pero bueno Realmente Vale la pena Así que A todos Muchas gracias Por acompañarnos Y hacer posible Que concretemos Esta misión